Después de una muy extraña ausencia en el matutino hoy, la presentadora tapatía Galilea Montijo por fin reapareció. Su última participación fue hace más de una semana y a través de una nueva emisión ella misma nos cuenta que fue la que la orilló a dejar el matutino sin dar ninguna explicación. La presentadora del matutino de Televisa Galilea Montijo tuvo un incidente y en este programa ella misma nos cuenta en vivo qué fue lo que le sucedió. Primero que nada nos sorprendió bastante que ella apareciera con un pie enyesado, pero eso sí, como siempre con mucha actitud. Ella lucía un diferente pero muy espectacular atuendo, color blanco con unas botas rockeras, más bien una bota. Hasta en los más malos momentos Galilea Montijo quiere lucir muy glamorosa. Su compañera de conducción, el actor Landa García, fue quien dio a conocer esta noticia a través de redes sociales. De igual manera, en el programa en vivo, Galilea Montijo de 48 años de edad contó qué era lo que le sucedió en esta ocasión. Al inicio del programa podemos ver cómo la conductora está bailando como si nada, pero sí se ve algo rara, aunque es casi imperceptible, debido a que ella lleva una falda con tul blanco. Poco a poco, al caminar, empieza a aparecer un robot. Esto es porque no puede mover bien una pierna, debido al incidente que le ocurrió. Volé de unas escaleras por venir chismeando, que es lo mío, venía platicando de este lado, ¿no? Con la pierna enyesada, dándole la bienvenida al público. Galilea reveló su estado de salud, asegurando que en muchísimas ocasiones ella había metido la pata, pero que en esta ocasión sí se la había roto. Galilea definitivamente es una de las personas que siempre mantienen una excelente actitud. Incluso ella se puso a cantar, Pachito a Pachito, suave suavecito. Su compañero, el también conductor y actor Raúl Araiza, se ve sorprendido mientras le levanta un poquito la falda y le pregunta, ¿qué fue lo que te sucedió? Galilea literalmente platicó que ella, bajando unas escaleras, voló por andar en el chisme. Ella venía de un lado platicando y no vio bien las escaleras. Ella aseguró que voló como un metro, pero que aún así estaba ahí con todas las ganas del mundo. Galilea no explicó por cuánto tiempo mantendrá el yeso en su pierna, pero seguramente sí será por algunos meses. De igual manera, Galilea compartió en sus redes sociales una foto con sus compañeros escribiendo, pues así es esto. Sus más fieles seguidores y el público en general, le mandaron muchos mensajes deseándole su pronta recuperación. Definitivamente al público le encantó volver a ver a la tapatía en el matutino, ya que al igual que Andréa Legarreta, ella es una de las caras que todo el tiempo están. Ellas han sido de las conductoras que siempre han estado ahí, y puede que entre sus compañeros sí haya una mayor rotación, pero ellas tienen un lugar definitivo. Como lo pudimos notar, fue la michoacana Tania Rincón, la encargada de ocupar el lugar de Galilea. En esos días de ausencia, Tania hizo un perfecto papel y un gran trabajo. Se ve que se llevó súper bien con el resto del elenco del matutino, pero como lo pudimos ver, Galilea con todo y yeso, regresó con todo para poner en alto su lugar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.